Después de mí, hoy sí vamos a ver No te gusta hablar, no te gusta este amor No te gusta este moño, y no te están dos Escuché mi amor, para debater Escuché mi amor, para debater Que en mi corazón no se devolver El polvo que se necesita No quiero dormir, tampoco comer Prefiero esperar el amanecer No debes hablar, no hay grises de amor Todos los que se encuentran Escuché mi amor, alucinador A ilucine amor, deja de valer Deja de valer A ilucine amor, alucine amor Deja de valer A ilucine amor, alucine amor Deja de valer A ilucine amor, alucine amor Deja de valer Es que yo no quiero dormir, tampoco comer Deja de valer A ilucine amor, alucine amor A ilucine amor, alucine amor A ilucine amor, deja de valer A ilucine amor Deja de valer A ilucine amor, deja de valer A ilucine amor, deja de valer A ilucine amor, alucine amor ¡Gracias!